Foursquare es un sistema de georreferenciación. La georreferenciación es la posibilidad de mostrarse en un mapa o en una ubicación específica a través de los dispositivos móviles o de los dispositivos que tienen acceso a internet. La idea de Foursquare es que yo a través de los registros o los check-ins como los conocemos pueda darle más relevancia a un sitio, darlo a conocer a través de las redes sociales porque particularmente Foursquare está conectado con Twitter y con Facebook. Funciona de dos formas. La primera es que yo llegue a un sitio que ya está registrado y simplemente me chequeo ahí, en el lugar. Puedo poner una foto, puedo poner un mensaje o puedo dejar un tip para alguien que posteriormente visite el lugar. Y la segunda forma es que el lugar no esté registrado y yo lo puedo registrar. A medida que yo me registro continuamente en un lugar, yo voy ganando puntaje. Y gano puntaje extra por cada persona que ya se ha chequeado previamente en el lugar. Es decir, yo llego a la oficina, se han chequeado a cuatro personas, entonces me dan dos puntos por mi chequeo más un punto por cada persona que se chequeó antes que yo. Y la persona que más créditos o puntos tenga por los chequeos recientes se convierte en alcalde. Por cualquier cosa de la vida, esa persona salió de la ciudad, estaba en un evento y empecé a chequearme como lo hacía todos los días y me convertí un día en alcalde. Y fue muy bacano, pues se siente uno raro. Ah, el otro llega y me robaste la alcaldía y todo eso, pero hasta ahí. La ventaja que tiene la georreferenciación es que yo, a través de programas como Foursquare, puedo decirle a la gente, hey, yo estoy aquí. Es como decirle al mundo, hey, yo existo. Estoy marcando un lugar en el que yo habitualmente estoy. Me gusta mucho esto, yo quiero compartir esto con ustedes, yo quiero darles estas recomendaciones, yo quiero ofrecerles estas posibilidades. Y si se quiere, antojarlos para que vengan, visiten, conozcan.